Estás a punto de entrar a un multiverso cinematográfico poco convencional. Pero es una frase muy chida, güey, pero no creo que, digamos, sustente realmente la psicología de un villano, güey. Siempre hay un motivo, güey. Mira, esa escena creo que es clave, porque esa escena, no sé si han visto bien la escena, el Joker está agarrando la palanquita hasta que activa. No es pendejo, claro. No es pendejo, eso habla mucho del personaje, creo que eso nos habla de que se hace pendejo. Cinema Gallito 2. El toque regresa con Jerry Martínez, Chino Domínguez y Pato Willy. Las segundas partes siempre fueron buenas, ¿o no? Si le das mango, se duerme. Y es porque el mango, o sea, no sé cómo se llama como sustancia, pero relaja los músculos. Ah, no. Y te das un raro como en un pedo de las labias. Y por eso te pega más. Ah, huevo. Es química. Y el mango, relajado, relajado, relajado. Sí, sabía que tenían sustancias similares, pero no sabía lo de los bebés. Sí, si los duermen de los mangoes. ¿Fumar bebés? ¿Fumar bebés? Fumar bebés pega. Fumar bebés pega mucho. Muy efectivo. ¿Has fumado en bebés? ¿Has fumado en bebés? Hasta el lección. Diario. Una vez. En cuerda. Le pones el cogollito. Pero que si les dan a los bebés, ¿qué? Mango. 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 Como los bañas y están como precios y relajados, si les das mango, te quedan dormido. Y hay una doble, si los bañas en lechuga, ¿o no? No en leche, con agüita, con lechuga, y todavía les das mango, así de seguro que se duermen y se duermen. No te van a molestar. ¿Por qué la lechuga? Es como, tiene como una sustancia que también, estás drogando a tu bebé realmente si haces eso. Porque la lechuga despide una sustancia que solo se absorbe con el agua caliente en la piel. Oh, weón. Y pues como los bebés tienen la piel bien sensible, pues las absorben mucho más que lo haría un adulto. Y es como un tipo de somnífero, digamos. Y es relajante. Sí, lo hacen cuando me super inquieto a su gallego. Relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Relajado. Y tu abuela. Bien drogada, bien drogada, bien drogada. Che la goma y doro. Che la goma y doro. Yo, y con mi equipo, me das oro. A huevo. Toda la actitud. Toda la actitud. El squeezy. ¿Qué te pasó, mi squeezy? Nada, el squeezy. Oye, andas de squeezy, tono. A la verda. Estás fumando de la que dejó ronco a Batman. Sí. La batikush. Antes de salir a combatir el crimen, se da sus pipos de esta. De la que te deja cicatrices en... Para llevar más tembloroso. Bueno, pues esta ya va a ser la tercera. Ya es la tercera. No es tan para saberlo. Que ya escuchas. Pero ya es la tercera vez que vamos a grabar este programa. Esperemos que todo salga bien. Échenos la bendición. Ahí vamos. Desde Ciudad Gótica, les damos la más cordial bienvenida a esto que es... Cinema Gallito. ¡Dó! Es que tengo la voz gruesa. Sean bienvenidos al episodio 8 de la segunda temporada. Este es el episodio 8. Hoy tenemos invitado especial. Invitado especial. Hace 15 días. Estuvo con nosotros. Goyo el Cogoyo. Pero hoy está con nosotros. Entonces, ¿qué eres? Eres como su... ¿Qué digamos? ¿Su socio? Soy su... Su roomie y asistente. Eres roomie y asistente de Goyo el Cogoyo. El señor Ojazo Rojazo está en la casa. Cualquier asunto. Bravo, 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 bravo. Cualquier asunto con Goyo, por favor comuníquese con él. Si está en mi teléfono o en mi Instagram y ahí. Ojazo Rojazo. Porque él no puede escribir. Ojazo Rojazo. Sí, claro. Secretario general de... Goyo el Cogoyo. Secretario general. Y líder, y líder le... Como Kim Jong-un. Sí. Mano derecha. Soy como su Robin. Si él fuera Batman. Hablando de aquí. Al huevo. El señor Bruce Wayne. El señor Bruce Wayne. ¿Cómo estás, señor Ojazo Rojazo? Muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Ya llevas dos horas intentando grabar este episodio. Sí, pero... Pero aquí sigue. Es que en este episodio ha habido más gallito que cinema. Entonces, por eso va... Oye, y hablando de eso... ¿Fumas? Este... ¿Fumar qué? Ah, bueno, bueno. Esa va a ser la respuesta para saber qué opina del 4-20 el invitado. Ah, bueno, bueno. ¿Fumas? Y aquí con el gallo en la boca. ¿Fumar qué? Ya ni te pregunto qué opina del 4-20, mano. Dice, ya van dos programas que te digo que soy su roomie y su asistente. Ya, agarra la onda. Ya van tres veces hoy, güey. Ya van tres veces hoy, güey. Ah, bueno, pues entonces tú estás metido en este pedo del 4-20, pero machín, porque estás en el plantón, ya no lo habíamos platicado. El plantón 4-20, sí, pero lo volvemos a platicar, no importa. Vamos a volver a hacerlo. Igualito como lo hicimos. Igualito, ¿ah? No me acuerdo cómo fue, pero a ver, vamos a ver. Pues sí. Estuve 40 días. Ah, sí, estuve 40 días. Como Jesucristo, ¿no? Con meditación de Buda. No mames, güey. Sí, así, Jesucristo en el desierto estuviste 40 días. 40 días, plantón, así es, ahorita ya va a cumplir ocho meses el 2 de octubre. Este, parece que va a estar, eso no lo había dicho en las versiones anteriores, pero parece que va a estar acompañándonos Rocco de la maldita vecindad ahí. Se supone que no le voy a decir esto, pero yo creo que para el miércoles ya no hay tanto problema, ya sale el flyer, entonces. Les cancelan. Tienen la premisa. Lo regañan, ¿no? Oye, ¿en qué momento? No, pues te voy a ir justo haciendo también trabajo de comunicación ahí con el Movimiento Canábico Mexicano, que son los que armaron esta locura de ya casi 800 plantas creciendo afuera del Senado. Y se puede ir a fumar ahí de lunes a sábado de 8, no es cierto, de 11 de la mañana a 8 de la noche, por si quieren ir, todos estén invitados ahí, zona de tolerancia, solo no hay ventas y pueden estar ahí. Llevar su propio... Sí, lleven su propio consumo, su propia flor. No recomendamos, obviamente, que nadie pruebe sustancias, eso sí, sí, ¿no? Porque no a todos les pega igual, no es para todos. Muchas veces traemos, hay cosas que que no queremos sacar y por el cannabis salen, ¿no? Pero sí damos información por quien quiera saber, exactamente, quien quiera acercarse por saber qué puede consumir, qué ha consumido o cómo consumirlo sin riesgos y daños o cómo saber identificar qué estás fumándote, si es cannabis que viene, pues, en paquetes de estos que llamamos... Sucia, ¿no? No, sucia, o el ladrillo, ¿no? Limpia, güey. O que incluso le echan químicos para taparla de los olores de los perros, que eso ha estado pasando también en el metro, ¿no? Pero en este caso... Agarraron a mi compadre. ¿A quién? Con 400 tabiques, 400 tabiques de mota. Eso ya... En la mochila, güey. Llevar un chingo, pues sí, está cabrón, ¿no? Pero criminalizar a usuarios que llevan un porrito o no llevan nada y solo huelen porque acaban de consumir, pues, te está... Eso se nos hace gancho, ¿no? También. Entonces, un poco como quitar estos prejuicios, ¿no? Igual, de que, pues, no precisamente porque consumas eres tal o cual, o sea, estos famosos prejuicios, pues, que la banda aún tiene sobre las personas, pues, que consumimos cannabis. Que ahora, déjame te digo, ya casi todo mundo fuma, también no se haga. Sí, ya no se haga. Sí, 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 muchos se mantienen en las sombras. En el closet 420, ¿no? Sí, el closet 420. Hay mucha gente, de hecho, que es como del medio, que puma y que ya lo está más tomando más a la ligera, como ve que ya hay más aceptación. Un ejemplo es este vato, no sé si topan uno que estaba entre la Azteca, Mauricio Mancera, me parece. Ah, ya. Sí, yo he hablado con él y él es como bien pacheco. Y lo hace abiertamente, pero... A huevo. Todavía no tanto por cuestiones de lavanditas y de industria. Pues, ahí en Azteca, no me dirías que los altos mandos, ¿no? Todos usan, cada quien tiene sus... Ajá, tal vez sea otra cosa, ¿no? Pero todos tienen ahí su... Habrá que preguntarles, ¿no? Habrá que preguntarles. Y en esa noche reportando para hechos. ¿Qué consumen los de TV Azteca? ¿Es que Javier Alatorre sea pachecón? No. Pues, igual es pericón. Ah, tal vez, ajá, tal vez le gustan. Pues, sí, pues, no se callan, dan noticias, otras noticias, otras noticias, ¿no? No, no callas, es pericón. Es periquiri. Cosas más simples como el café, ¿no? Periquiri. Ah, igual, la cafeína también, o sea, tal vez no sea ilegal, pero también... Igual, sé que te ponen. Igual le encanta la chela, güey, ¿sabes? La chelita también. Todos tienen su vicio, aunque no sea ilegal. Por ejemplo, mi vicio es tu mirada. Ah. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ok? Salud. Gracias. Ya, se pusieron muy coquetos, qué padre, ¿eh? Sí. Y pues, eh... Se besan ahí atrás. Aquí en la esquina. No, no, en el cachete. En el cachete. En la esquina, no. Ahora, cuéntanos. Qué grosero, oye. Vaya, le dar besos en la esquina a su abuela. Aunque no lo crean todos estos chistes, estuvieron en las versiones pasadas que intentamos grabar. No, particularmente estos últimos, no. No, particularmente. Pero que hubieran estado, pero que hubieran estado. No, pero ya estuvieron. Bueno, ya. Estábamos. Estábamos, ¿qué? ¿En la esquina? Sí. ¿En qué? Ah, pues sí, este Goyo nos contó sobre su club que tienen de hojazo. Y nos dijo que hacen estas cosas tan chidas que son los stickers, los pines. Y hacen, pues, digamos, promoviendo el uso creativo, ¿no? Y ya que mencionas lo de que pasa mucha banda y no están bien informadas, güey. Justo está chingo en este pedo de que es una revista, güey, para informarte por el gobierno, ¿no? Sí. A huevo. Se llama Marihuana para principiantes, con perdón de Rius. Con perdón de Rius porque es un homenaje a la gráfica de Rius. Esta se la mandan desde el Senado, ya sea para sus seguidores o para ustedes, para quien quiera información y quiera acercarse como principiante. Fíjate, ya desde el Senado ya nos están mandando cosas, ¿eh? Hola, ¿y usted ya ha cenado? ¿Afuera del Senado? ¿Asenado para el Senado? ¿Por qué hay unas gorditas? ¡De la casa es bomba! Marihuana, afuera del Senado, y tú no has cenado. ¿Qué haces, Magno? Pues no sé, nada. Pues ya hay que ir. No sé, nada. Pues ya hay que ir cenando. Ok, no lo creo. Bueno, ahora, hablaste, bueno, escogiste la película de la que vamos a hablar hoy y que sin querer, sin querer dio la casualidad de que hoy es el Batman Day, hoy 19 de septiembre, es el Batman Day. Sí, pues en muchas partes del mundo, digamos, se hacen actividades relacionadas, pues, a este mítico personaje. Claro. Sí, es como antes Los Santos, ¿no? Como el día de San Algo, Batman Day con San Batman. Exacto. Y no, no lo vas a creer, pero sí, en nuestra agenda ya, la que seguía, sí era esta segunda parte, güey, o sea, la íbamos a hacer si no te hubiésemos contactado, güey. Entonces, como que, ¡pum! ¿Sabes? Como de Nolan, pues. O, te hicimos Inception, hablando de Isaac Nolan. Ah, me insertaron la idea mientras dormía o mientras me estaba volando. Mientras fumaba. Mientras fumaba. Mientras fumabas, güey. Para que inconscientemente escogieras Batman de Dark Knight. Wow, sí, sí, lo creo posible, ¿eh? Un trip dentro de un trip. Bueno, tantito, tantito, rescatando todo tu tonto. Perdón, perdón, como que traía al chino en su playera y no se habían dado cuenta. Wow, wow. Traía una playera de Jimi Hendrix. De Morgan Freeman, no, no es cierto. De Morgan Freeman. De Barack Obama. ¿Han visto la teoría que dice que Morgan Freeman es Jimi Hendrix el grande? ¿No de todas? Teorías de internet pachaconas, sí. No, güey. Y su actor y... Dicen, obviamente es como estas teorías de Paul McCartney está muerto. Es un gran fake, muy cagado. Te digo que Paul McCartney es en realidad Kiko, güey. Ah, no. El chavo del ocho, güey. Sí me parece, güey. Teorías patitas. Qué bonito. Teorías pachaconas. Y pues vamos a hablar de esta, pues, para muchos consideradas la mejor película que hay de Batman. Para muchos solo fue la mejor de la tecnología de Christopher Nolan. Que, por cierto, acaba de estrenar película. ¿Tenet? ¿Tenet? En TNT. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. TNT. Que según mi sondeo, güey, aquí muchos de ustedes, si no es que la mayoría creen que esta entrega es la mejor de Batman. Sí. Yo suscribo para mí. Sí, yo también creo que sí, güey. Ok, ok. Sí, de una, güey. Digamos por varias razones. Quizás unas, este, digamos más como de polémica, ¿no? Toda esta onda que pasó con el Joker, con Heath Ledger, este, yo creo que fue lo que marcó esta película, pero aún así tiene cosas muy interesantes y otras medio más bufonas. Sí, totalmente, totalmente. Como, pues, una buena película de superhéroes, ¿no? Claro. Que al chino le encantan, le encantan las películas de superhéroes, es súper fan, súper fan. No saben cuánto, güey. No saben cuánto. Que debo decir, güey, que yo no veo muchas películas de superhéroes, pero sí me transmitió lo que, ese personaje que yo vi en Batman caricatura, sí lo pude resentir ahora en Batman película, ¿sabes? Y en una de tantas entregas que está muy marcado el espíritu y la esencia de cada personaje, de cada superhéroe. Ok, aunque sí creo que sí tiene un tono un poquito más oscuro, como, digamos, más realista dentro de lo que se puede ser realista en esta historia. Porque sí hay cosas, este, o sea, ya de entrada Batman es un personaje enigmático y que tiene muchas cosas que, pues, sí están medio, medio raras, cosas muy psicológicas que él tiene y que él guarda, o sea, sí creo que son personajes muy tocados, este, psicológicamente. Sí, yo creo que eso lo hace también parte de lo que es real, ¿no? Porque muchos de nosotros sí tenemos cierto grado de locura o algo también ahí y mucha gente en la sociedad sí está más loca que otra, pero muchas veces no lo notamos, o sea, es parte de lo que convivimos y es algo como lo que hace Nolan, ¿no? ¿Y? Sobre todo en Ciudad Gótica, se da mucho eso. Oigan, ¿verdad que Ciudad Gótica es Nueva York? Sí, ¿verdad que sí? Sí, 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 sí. Es una mímica de Nueva York, pero más, como más, este. Más Gótica. Más Ciudad de México. Más Gótica, sí. Más Gótica. Ándale, es como si combinaras Nueva York con CDMX, güey. Ok. Ándale. Pero ya es mafia como italiana, ¿no? Como, ajá. También está campechana, güey, también está campechana. Pero que lo, que lo, que lo curioso es que en el universo de DC, al que pertenece este personaje, cada personaje tiene como, como que su pueblito, güey. Este, Batman es Ciudad Gótica, este Superman es de Metrópolis, pero nació en Villa Chica, que es como Monterrey, podría ser. No, era más como granjero, ¿no? La vieja y tonto Monterrey. Ah, pero Metrópolis. Metrópolis ya era como la ciudad y Flash es de... Guadalajara. De Guadalajara. De Guadalajara, güey. De Guadalajara, güey. ¿Cómo se llama su ciudad? Star City, Star. Aquaman es de Veracruz. De Veracruz, obviamente. Aquaman es de Veracruz, güey. Y no me van a creer, pero Spiderman es de San Luis Potosí. El dato. El dato. ¿De San Luis Potosí o qué? Sí, sí. De la joya San Luis Potosí. 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 Potosíno de Coraza. Es un saludo a... El Spider, güey. Potosíno de Coraza. Un saludo a Peter Parker hasta San Luis Potosí. Saludo. Y pues, bueno, ¿qué onda con Ciudad Gótica, güey? Yo sé qué pasa, güey. A ver. Yo sé qué pasa con la... Con la raza. Con la raza. Yo sé qué pasa, pues, la... Con los goticienses. Goticienses, ¿no? ¿Cómo le llamarían? ¿Cuál sería el gentilicio de Ciudad Gótica? ¿Goticiano? 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 ¿Goticiano, güey? ¿Goticiano? ¿Goticiano? ¿Góticos? ¿Góticos sería muy... ¿Góticos? ¿Eres gótico? Sí, cabrón. No. Gótico. Gótico culón. Es ciudad... Es ciudad gótica, güey. O sea, cuando lo he escuchado, que lo mencionas, es los habitantes de Gótica. Así es como lo mencionas. Sí. ¿Y cómo será en inglés? Porque es Gotham y es que... Gotham City, ¿no? ¿Cómo será? Gotham... Citizen. Citizen. Oh, nos dio el dato aquí. Nuestra productora Liz. Gotham Citizen. Pues, ok. Este... ¿Para qué necesitabas este dato? Ah, de veras. Ah, de veras. Batman, Batman. Sí, es cierto, Batman. Pues, bien. Resulta que llega un equipo enmascarado de payasos, güey. A un banco así mamalón. De esos... Pues, de esos de grandes ciudades, ¿no? De Alcurnia. Sí, 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 sí. Banamex, ¿no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Un banco Stegna. Y, este... Y se bajan muchos güeyes, este, con... Enmascarados de payaso. Pues, igual y sí, en un banco Stegna. Y entran al banco y, pues, le dicen a la gente, este... Pues, todos los al piso se los carga la verga, güey. Todos al piso se los carga la verga, güey. No, pues, así sí, mano. Y, este... Se quedan dos que tres parados, ¿no? Y, pues, mientras unos... Mientras unos escultan a los góticos, mientras unos escultan a los góticos, otros empiezan a abrir la bóveda y otro echa agua, así acá. Pero hay uno que se espera que todos salgan. Se... Se echó la de voz al... Al autobús. Al autobús. Pero bueno, eso va a mostrar. Y, este... Y hay uno que, mientras los otros andan haciendo así, entrar a la bóveda y eso empieza a matar a los que están haciendo la chamba junto con él, ¿no? Entonces, ya llega Relax con el que está en la bóveda y también lo mata, güey. Se lleva montañas de dinero, güey. Montañas de dinero. Para que empiezan a traicionarlo. Para que empiezan a traicionarlo, güey. 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 Y, este... Se lo lleva, güey. Y es entonces cuando... Y, de verdad, me llevó a lo mismo, güey. ¿Cómo es que aparece Batman? Sí, ya... Yo tampoco me acuerdo. A ver, ¿qué pasaba? ¿Cómo es que aparece Batman, güey? Yo me acuerdo que tardan un poco... O sea, tardan un poco en aparecer, pero hay como una negociación entre el... Entre el espantapájaros y otro... Ah, ya me acordé cómo. Mafioso y empiezan a llegar varios Batman, güey. En un estacionamiento. Ah, cierto, güey. Que son los que están en hombreras, que son como los que hacen pasar por Batman. Hay unos imitadores. Imitadores, exactamente. Y llega Batman al estacionamiento. Los que contratan para fiestas, güey. Exacto, güey. Los que están ahí en Madero. Y a esos pendejos casi se los carga la delincuencia organizada por estar imitando a Batman. Un saludo, un saludo a todos los Batman de Madero también. De Madero, sí. Si tienes tu foto, sube tu foto con Batman de Madero. Y organizando, güey. Y mientras sucede ese pedo donde varios Batman intentan que no suceda un crimen, güey. Llega el verdadero Batman en su nave, que es una nave así... Militar, güey. Es una nave con tecnología militar. Seguro que es una nave que tiene el ejército de Estados Unidos, China, algo así, güey. Solamente una persona genia, güey, podría crear algo así. Sí, güey. Un ingeniero, un ingeniero. Un ingeniero en... En muchas cosas. ¿Automatriz? En Batman. Automatriz y en guerra. Un ingeniero en muchas cosas. Y en guerra y en guerra porque... Mélicos. Porque sí, sí hay carreras así de armamento en el ejército, ¿no? Sí. Sí. No sé, nunca he estado en el ejército. ¿Cómo? Ingenierías, supongo, ¿no? Sí, no lo sé. Vaya, ya nos estarán corrigiendo. Pero, en fin, llega este güey y hace que a todos le cargue la verga, ¿no? Sí. O la beben o la derraman. Y... Pues, bueno, resulta que al chingón de Batman, güey, le hacen daño a unos perros, güey. Con todo el pinche traje que se mama, que se lo manda a hacer... Carísimo, por favor. Que se lo manda a hacer carísimo con el dios Morgan Freeman. Ah, Dios. Este... Mi santo padre, dice. Se le tiene que renovar su... Les tiene que renovar su traje porque le atacaron unos pinches perros y el traje carísimo no aguanta las mordidas de los perros, güey. Entonces, le dicen, mira, me aventaron dos pinches perrotes, güey. Aquí en mi brazo. Bien prensado, güey. Entonces, te voy a pedir que le eches triple capa, güey. Que le eches más ganas a tu chingón. Como debe ir el cubrebocas, ya también de paso me haces el cubrebocas, güey, dice, güey. Hazme el baticubrebocas. El baticubrebocas. Ya le dice el dios, sí, va, no hay pedo, güey. Me apendejé, no te doy chance, güey. Dios, güey. Que repito, Morgan Freeman una vez más haciendo el papel de un ser de inteligencia superior. Una vez más. Ya lo ha hecho varias veces. Y que tenemos nuestra sección de Encuentra a Chino Domínguez. Que ahora no es una sección, este, nada más ahí por, este, por molestar a Chino. Un poquito, sí. Pero es una sección en la que nos damos cuenta cuánta diversidad hay en las películas. Encuentra a Chino, o sea, esta sección no está en todas las películas de las que hemos hablado. Entonces, ahí nos podemos dar una idea de qué tan diverso es, este, es Hollywood. Y si la película también tiene actores como de, entre negros, caucásicos, orientales y bla, 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 tiene puntos extras. Y este, por ser diversa, ¿no? Y Batman sí, sí, sí lo hizo porque incluso mete a Hong Kong, que es, que es de China, güey. Pero que, o sea, el personaje que le dieron a Morgan Freeman fue muy bueno, güey. O sea, fue él, fue un personaje, digamos, genio, güey. Un ingeniero en todo. Sí, sí, pues, güey, sin ese güey, sin ese güey no existe Batman, güey. Exacto, güey. O sea. Eso está muy chido porque nunca se había tocado en una película de Batman antes quién le hacía los trajes, ¿no? Ajá. O sus, o sus aditamentos y cosas que, que usa. O sea, y ya vimos que es el señor Lucius, ¿no? Fox. Lucius Fox, Morgan Freeman, a.k.a. Dios. La verga, Andalas. Dios. Sí, ya. El santo padre de nuestro amigo Chino Domínguez. Qué padre. Fue el teredolo Pacheco, ¿no? Porque. Como dice. Él también es Pacheco, ¿verdad? Es Pacheco, sí. Como dice el chino, yo soy señor Melecuadros. Uy, esa frase la voy a usar en otro episodio que mejor me lo guardo. ¡No! Ah, perro. No, porque, híjole. Yo como Batman, mira, me, me las dobro, ¿eh? Pero bueno, entonces resulta que, que, ya, ahora sí, ya me acordé. Ok. A ver. Pasó lo de los perros. Hay un muchacho, güey, que se llama, otra vez se me olvidó, Harvey, Harvey, Harvey. Harvey, Harvey, Harvey. ¿Quién es Harvey, güey? Es un, es un candidato a fiscal en la ciudad, en Ciudad Gótica. Así es. Político, ¿no? Es político. Polaco. Es, es, es nueva generación, es, es nueva corriente a lo que se viene manejando, pues, en la ciudad gótica, ¿tú sabes? Maneja ley de hierro, ¿no? Quiere. Exacto. Quiere manejar. Quiere que, 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 que si todo, o todos rabones o todos pelones, güey. A huevo. Mano pareja, ¿no? O todos goti-rabones o todos goti-pelones. Exacto. Goti-pelones. A huevo. Y, justicia. Exacto. Y este güey, tiene unas buenas acciones porque logra sacar del, de las calles a muchos mafiosos de un putazo por una investigación ahí. Meter a la cárcel, ¿no? Ajá, meter. ¿Qué dije, qué dije? O sea, que. Sacar, güey. Ah, no, sacar de las calles, meter a la cárcel. Sacar. Se me salen de la calle ya. A mí, de esta calle no ya. Sí. Sí, así ya, bueno, pues eso hace con las calles, los mete a la cárcel, güey. Mano dura, ¿no? Sí, 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 sí. El güey es implacable. Exactamente. Entonces. Bien, podría ser Batman, sinceramente. Tiene, tiene como que el botacar preferido, ¿no? Ajá. Es como sobrino de Donald Trump, ¿no? Pero, pues, los héroes también tienen miedos, güey, ¿sabes? Ajá. Los héroes también tienen miedos y ese güey agradecería mucho que durante, si es que resulte electo que durante, dure su gestión, tenga el apoyo de Batman limpiando las calles. Ajá. Eso es realmente, para ser sincero, se espera, güey. Sí. Pero Batman, ajá, ajá, exacto, güey. Ajá, digan, digan. Eso es hacer política, ¿no? O sea, estaba haciendo, estaba buscando su beneficio también acá. Proselitismo. Ajá, era proselitismo. Bruce Wayne es totalmente distinto a Batman, güey, o sea, es, o sea, lo veo como una antítesis al empresario, güey, digamos, al capitalismo, güey, o sea, es un magnate, ¿no? Sí. Es como un Elon Musk, ¿no? Anda, ajá, sí, güey, sí, 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 güey. Que finge ser un hijo de puta en su vida real, social, o sea, un güey así súper presencioso, güey, un playboy, pero, pero en el fondo no es así. Es un guardián, ayuda a la gente, ahora, caso contrario a un empresario en la vida real que finge ayudar a la gente. Para ver, el beneficio es más mío. Exacto, por dentro puede ser un hijo de puta, güey, y que Elon Musk como que tiene tintes de querer ser un superhéroe, o sea, el güey crea autos, este, o sea, es muy innovador. Y usa su varo para cosas chidas. No mames. Pero ha demostrado que también su forma de pensar a veces no está chida, güey, a veces como que sus opiniones suelen no gustar mucho a la, a la gente, pero yo lo, yo lo apoyo porque se fumó un porrito, güey. Un porrito. Ya, o sea. No le gustó tanto, pero, este. No, igual y lo sigue haciendo, güey. Y si nos está escuchando, también un saludo al señor Elon Musk. Sí, ojalá, ojalá que. Claro que sí. Que nos vaya a escuchar. Recientemente por ahí hubo un tuit de Elon Musk y hablando de eso y de la mota, en donde decía que era ilógico de cómo ahora en la pandemia se convirtió la WIT como en una necesidad, ¿no? Para estar no tan estresado, no tan ansioso. Y aún así todavía hay gente, hay gente en las cárceles todavía cuando ya es un negocio para otros. Entonces, sí, lógico, ¿no? Cómo siguen habiendo ahí detenciones también. No solo allá, sino también aquí en México, pues sigue pasando. Ah, pues en todo lado, güey. En todas partes, güey. En todas partes. Hay partes peores, de hecho, güey. Sí, güey. Sí, güey. Hablando de en todas partes, sí. Otra vez volvimos a caer en la zona oscura de la película. La otra vez en Toy Story, güey. Sí. Nos fuimos también bien perversos, güey. Bueno, pero esta fue como. Nos, nos. Sí, nos, nos. Pues dio la pálida a todos. ¿A ustedes no? ¿A ustedes no? Pues yo creo que más que oscura, yo creo que nos fuimos muy a lo profundo. Que está bien, güey. Es parte de la pacheca, güey. ¿Y quién nos dice que no significa eso, no? Como que va a representar esa parte y también. Sí, o sea, yo veo como, o sea, es muy difícil no pensar en una película. Que no tenga cosas políticas, güey. O sea, yo veo mucho al Joker con su ideología sobre el caos, sobre la anarquía, sobre que no le importa el barro. Como que nos están pintando una cara quizás comunista a los ojos de Hollywood, ¿sabes? O sea, y Batman es, digamos, el capitalismo disfrazado de, este, de murciélago, güey. Y vaya que los murciélagos han estado de moda, ¿eh? ¿De moda? Sí, sí, los murciélagos han acaparado los reflectores en últimas fechas. La banda sale con capas, ¿no? Y... Batman es, este... Guapo, guapo, guapo. Ah, o sea, yo creo que si lo trasladamos aquí a México, ¿quién sería? Batman. Slim. Slim. Batman, no, no es cierto. Pero, pero si fuera de millonarios más general, general, general. ¿Como Bill Gates? Podría ser, güey. Pero, mexicano, güey. Pues es que Slim es como ahí. Yo creo que... Como el magnate, ¿no? Es el único que... El magnate, sí. Es que, bueno, no por ser magnate, también tendría que ser alguien... ¿Hay alguien joven magnate en México? No sé. Creo que no, ¿verdad? Sí, güey. Yo creo que México es un ejemplo perfecto para encontrar... Ah, pero que sea figura, no lo sé. Ajá, porque, por ejemplo, Bruce Wayne tiene su famita, ¿no? Así como... Hace fiestas. Elon Musk también. Hace fiestas de coquetes. Porque el buen Batman hace unas de sociedad, güey. De alcune, oye. De beso de tres y toda la cosa, dice el chino. Sí, sí, sí. Drogas y todo. Sabemos que su terraza es la más segura de Ciudad Gótica. Hermano, hermano. Claro. Y en esa fiesta, güey, en una fiesta que arma ahí en su penthouse de un edificio de mil pisos. Ajá. Este... Amparag, Polanco. Ajá. En Antara. Ajá. La banda llegaba con sus leopardos. Descuélguense. Son más como los de Santa Fe, güey. Sí, yo también pensé eso. Es más como... Más alejado, güey. Como los de Chanclafue, güey. Entonces, si Batman viviera en la CDMX, sería... Sería Santa Fe, güey. O Lomas de Chapultepec, porque ya hay casas granderas. Ajá, sí, güey. Yo creo que más de Lomas. Sí, correcto. Más de Lomas. Más de Lomas. Pero nada más sería de esos dos lugares. O de Santa Fe, güey, o de Lomas, güey. Ok. Ninguna otra. Igual hasta Polanco, güey. No, porque Polanco está muy habitado, güey. Sí. Por la actividad laboral. Es más aislado. Sí, cierto. Eso, güey. A la fe, el tráfico. Y tiene más canchita para probar su batimóvil, man. Claro, claro, claro. Para jugar su tenis. Porque por allá ya le pega a la surra mexiquense. Ahora, algo muy curioso, güey, es que Bruce Wayne, a.k.a. Batman, teniendo toda la tecnología disponible, güey, le tengan que mandar una puta señal en vez de echarle un texto. Sí, güey. O sea, no sé, güey. Ahí un fonazo, güey. O sea. Algo más breve, ¿no? No me imagino al pobre comisionado yendo con el encargado de las personas que armen esas cosas. Le traigo un pedido. Quiero un reflector así de choncho. Mamón. Con buen, tres niveles de LED. Como si fuera a ser la gran barata en Liverpool, güey. Pero quiero el logo de, pues. Pues de mi cliente. Del Batman. De Batman. El logo de Bacardí, pero con el logo de Bacardí. Y el, y el herrero. Ahora, tener que subir todo el pinche. No, mames. Reflector, güey. Pues si hay gente que pone espectaculares, hay gente que pone señales grandotas para Batman. El Batman está volándolo, vamos a volarlo. Es que es muy poco. Que le hubieran dicho, le hubieran dicho no. Chale, güey. Pues un aeroplano, ¿no? Que ya Batman te necesita. Pero es muy poco viable, güey. El mundo es tuyo. El mundo es tuyo, güey. Porque imagínate si un día el Batman está cagando y no se fija, güey. Está en su pedo, güey. Te crees que está todo el tiempo viendo así a un lado, ¿no? Exacto, o sea. No tiene por qué, no, no va a estar a hacer, ah, pues a ver a qué hora prende un. Quizás su casa no tiene techo, güey. ¿Sabes? Realmente. Y, o sea, tampoco, tampoco yo estaría así como de ni ir a cagar así sin ver el cielo. O sea. Seguro su ventana del baño da hacia ahí ese punto. A lo mejor, güey. Tal vez le dijo, reflejalo hacia ahí, porque ahí es donde mi ventana del baño. Bueno, pero yo creo que a mí no siempre. Es que, es que también era tan pendejo. Mi Batman no es pendejo. Ese no, no puede ser pendejo. Es, es, es glamuroso, pero pendejo no es. Dos puntos que quiero destacar de Batman, película a la mitad, más o menos. Ok. Ay, ay, ay. Ay. A ver. A ver. Cuéntame. La primera es de que. Sirviéndose té, cuéntame más. A ver, la primera, la primera es que la fiesta que hace en su penthouse, en esa fiesta tiene como invitado a Harvey, que es el candidato a fiscal, y a la novia de Harvey, no recuerdo el nombre, exnovia de Batman. Chloe, ¿no? Chloe. No, no. ¿Cómo le vamos, cómo le quieren poner para términos de. Rosita. 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 Bueno, pues, Rosita, güey, es la exnovia de Batman. Ajá. Y Batman, de cierta manera, todavía es un chico enamorado. Sí. Todavía. Todavía manda carta, todavía manda carta. Sí, sí, todavía, todavía, este, flores. Está enamorado, güey, y. Y esta muchacha, todavía como que siente esa electricidad, pero ya tiene novio a este muchacho, el fiscal. Y sí que va desvelado el Batman. Bien desvelado. Sí, güey. Y. Toyojera, ¿no? Batiojeras. Y, 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 y Rosita decide escribirle una carta a Batman, güey, que se la deja vía el mayordomo, güey. En su batibuzón, ¿no? Que se la deja en su batibuzón, que es su batimayordomo, que al mismo tiempo es su batifigura padre, de padre, güey, ¿sabes? Alfredo, Alfred. Alfred. Alfredo, le dice, le dice, le dice el amor, le deja la carta, le dice, mira, te voy a dejar una carta para mi ex nobles, y este, pero se la das cuando tú creas conveniente. Y dice, y dice el güey, va, 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 va. Cuando tú veas, pero dice, no tienes sello, para que sepas, ¿no? Para que sepas cuándo va a ser el momento, y la muchacha decía, términos prácticos. Y la carta decía, estoy harto de todo, tú, 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 tú. Y el Alfred, güey, pero el pinche Alfred, nada chismoso, güey. Sí. El Alfred, cuando cerró la puerta, así. A ver, ¿qué pasó? Sí le pasaba el chisme. La sacó con pinzas así, güey. Y la carta decía, y la carta decía, güey. ¿Cómo la canción? Como la canción decía, pues, ¿sabes qué? Eres a toda madre, güey, te amo, pero al Chile ya estoy enamorada de otro güey, y quiero pasar el resto de mi vida con él. Te quiero como amigos, ¿no? Sí, güey, si me necesitas, aquí voy a estar. Como amiga. Sin pedos, pero como tu amiga. Lo frenzó, no. Y te juro que, que el pinche Alfred, la de Barlady, dijo, uh, virga, güey. Esto calienta. El Alfred, güey. Bien chismoso, güey. Chismesote. Y dice, pues, vamos, vamos, vamos. Y chismesote. Y en uno de esos días que. A huevo. Que este Batman está sentado en su sala, en su sala donde nada más hay un sillón. De muebles dico, ¿no? Y todo. Bien, te mueble troncoso, güey. Muebles dico, no, mía. Y todo lo demás es cristal, güey. Llega con su desayuno acá y le dice. Este, empezaron a platicar y ve la carta, güey. Y le dice. Los bolletes, güey. Y le dice. Y esa carta le dice. Ah, esto puede esperar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Porque todavía tenía la tarea de combatir al guasón, güey. Sí. Porque si se dejaba ir por la mala noticia de que ya lo mandaban a la verga. Que mandado ya estaba, de todos modos. Ajá. Que mandado ya estaba, pero le iba. Pues, le iba a dar un bajón y tenía que estar chingón para rifarse el tiro con el guasón, güey. Pues, claro, güey. Méndigo, loco. Méndigo, locote. Pero que aún así el Batman con todo y su corazoncito, el güey, jamás quiso dejar su vida de Batman, güey. O sea, él también tuvo parte de la culpa de que no estuvieran juntos. No, gracias. Ahora, el Alfredo, güey. Hay una parte en la que, digamos, el Batman está como analizando qué pedo con el guasón y no entiende como las acciones del guasón. Y el Batman y Alfred le dice, es que hay gente que solo quiere ver el mundo ardero. El porro ardero. El mundo ardero. El porro ardero. El porro ardero. Pero, es una frase muy chida, güey. Pero, no creo que, digamos, sustente realmente la psicología de un villano, güey. Siempre hay un motivo, güey. Y que lo vimos gracias a la película de Joker, güey. O sea, ahí sí nos están diciendo, no es malo porque es malo, güey. Sí tiene un pasado, güey. Eso está chido. Cuando les dan un pasado a los villanos que hasta dices, ay, güey, lo entiendo. Yo haría tal vez lo mismo en su papel. Y es cuando los villanos son chidos, nada, güey. Pero. Tienen un trasfondo. ¿Ustedes creen que el Joker de Nolan sí sea malo porque quiere ver el mundo arder? Es que está bien raro, ¿no ves? Yo me la pregunta. No, porque tiene un trauma. Yo creo que no, porque lleva un trauma. ¿Pero qué trauma? El de las cicatrices, güey. Pero eso te lo cuentan un chingo de veces de diferentes maneras. Y no sabemos si es el origen de su malo. ¿Y con una paleta? No, yo creo que es más sencillo. Es que también. Si se cayó así el güey, pum. Es que también dice, ¿sabes con qué me hice estas cicatrices? Con una paleta chipileta. Está bien difícil. Ese pudo haber sido todo su trauma, güey. Es de chiquileta. Sí, no, yo creo que el guasón, de cierto modo, es lo contrario. Tiene su palabra, la neta no me acuerdo. Al filántropo, güey. Ajá. Que es alguien que nada más quiere ver a la humanidad morir de la verga, lo que sea, ¿no? No sé. O sea, sí, pero. Espérame, espérame, espérame. Y creo que. Sí, sí, ponle un putazo, me quito. Que también el personaje del guasón deja, déjale, deja algunas, no inconsistencias, pero deja muchas lagunas, güey. Ajá, güey. Con respecto a quién es y por qué es, güey. Yo creo que es un güey que solo hace las cosas porque, en efecto, güey, tiene un alma incendiaria, güey. Tiene una filosofía también, porque, por ejemplo, porque quema el dinero, y así dice, y así le doy a la verga del gobierno, güey. Así me chingo el gobierno, güey. Sin ir al varo, sino al caos, ¿no? Ajá, exactamente. Al mensaje. Y este muchacho, no se dicen mucho sus, qué bueno que no se dicen mucho sus orientaciones si es de Asia, si es de África, si es de América Latina, porque yo creo que es un terrorista, tal y como lo fue, permítanme decirlo, Pablo Escobar, ¿sabes? Bueno, ajá, o sea, más como Bin Laden, pero, pues, al final. Pero es que Pablo Escobar también fue un terrorista del gobierno colombiano, güey. Pero, digamos, su plano era desestabilizar toda una ciudad, o sea, lo hacía, pero sin la intención, porque Pablo, digamos, trataba también como de ayudar un poco al pueblo y al Joker no le importaba nada, o sea, él, todo lo contrario, quería caos por algo que él... Revolía a ver. Por él. Es que, yo creo que eso, yo creo que, como él mismo dice, representa a un agente del caos, es mucho como B de Vendetta, en la parte en que son como una idea, representa más y representa más a una idea que a un personaje que sería real, en este caso el Joker es como la personificación de la anarquía, ¿no? Ah, pero bueno, sí, 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 yo creo que sí, güey. Sí, 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 hermano, sí, 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 güey, sí. Hay una escena en donde él quiere poner a, digamos, en contra dos barcos, güey, uno con criminales. Esa es buenísima. Y otro con gente de a pie, güey, entonces a los dos les da un, un, este, digamos, un artefacto para explotar el otro barco, entonces ahí se arma como este debate si la gente realmente es mala, ajá, o la sociedad la, la hace, entonces al final su punto no se comprueba porque al final nadie acciona, ajá, entonces ahí él ve que el, el mundo no está con él, güey, que es una escena romántica. Ajá. Sí. Como de, oh, la humanidad es bondadosa. Todavía podemos creer en la humanidad. Hasta los criminales, este, ¿sabes? Se tentarían el corazón, que tal vez sí, güey, pero, este, sí vemos que hubo intenciones de volarse a la chingada, güey. Es que eso está bien. Sí, sí, él mismo lo dice, güey, el Joker dice, vamos a hacer un experimento social, güey. Es nada más por mis huevos, güey. Y esto va para mi canal de YouTube. Sí, güey, no me voy a poner a pelear a dos bandos de sociedad. Ahora, Batman, que, o sea, ¿cuál es ahora el, digamos, la, la onda que trae Batman? Porque tiene también como su ética, güey, para empezar, que es que no mata, güey. Y no usa arma. Él no mata y no. Que es que no mata. Que es que. Porque hay un video. No más deja, güey, parapléjico. Hay un, hay un video en YouTube donde hacen el conteo de muertes a consecuencia de Batman durante todas las, las tres, y son un chingo, güey, o sea. Y hacen un video escándalo, como, como en la polaca, güey. Oye, pero sí, ¿qué preferirías? ¿Qué es mejor que los mate o que en serio sí los deje, los deja mal? Pues tú traías algo. Los deja mal. Los deja malito. Yo traigo el perfil psicológico de Batman. Vamos. Miren, esto ya se tornó así más, este. El perito. Que obviamente no. ¿Cómo se llama este cabrón? Obviamente. ¿Qué lee, güey? Uno, uno similar al, al, al psicólogo. Pues hay un, hay un, este, hay un artículo, obviamente no es mío, pero pues me pareció interesante ir a terapia con Batman. Sí. Este, porque, pues anda, entonces esto lo saqué de una página que se llama Vicks y es de Katia Silveira. El artículo, ahí por sí, ¿sabes? Para, pues para que esté el crédito, ¿no? Sí, claro. Entonces hablan sobre, este, digamos, cuál es el diagnóstico de qué pedo con, con Batman. Una de las cosas es que tiene un desorden obsesivo compulsivo, güey. Ajá. ¿Por qué? Porque este güey quiere perfección siempre. Quiere orden. En todo, ajá. Orden, este, que si, como lo de los perros, güey. Me mordieron, güey. Necesitamos solucionar esto, güey. Sí, güey. Problema, solución, ¿no? Ah, exacto. Se obsesiona tanto con, como con la perfección de cómo, pues. Un chido. Deberían ser las cosas. Ajá, exacto. Claro, claro. Eso yo creo que viene de, ay, ya, sí, con Alizando Asma. Yo creo que viene de la muerte de sus padres. El abandono y el crecimiento. O sea. Sin una figura paterna. Digamos que todo, este, surge de, pues, de esta, de los eventos, digamos, traumáticos que él vivió. Otro es que tiene un desorden de estrés postraumático, precisamente por la. Por el atentado. Por el atentado. A sus papás que se ve en la primera película, güey. Vemos este origen que es como el mismo. Y en todas, ¿no? Todo, el callejón, sus padres, aliendo de la ópera, del, el teatro, un asaltante. Qué óbalas. Ya valió, ¿no? El collar luego también está ahí, ¿no? El collar de su mamá se los mata, este, porque, pues, no, se resistieron al. Al asalto. Entonces, Batman, un niño, este, es testigo, así, fiel de la muerte de. Del asesinato de sus padres. Y que, además, en la uno, no nada más es esto, sino que él, este, anteriormente cae en un pozo, güey. Sí, güey. Lleno de murciélagos. Bueno, en esta versión, ¿no? Porque. En esta versión. Murciélagos. Exacto, y aquí justifican, este, pues, toda esta, digamos, obsesión o fetiche que tiene hacia los murciélagos, güey. Los murciélagos. Y, eh, hablando un poco como de la psicología, hay una terapia para combatir las fobias, que es como la terapia en donde te exponen a. Combatir las fobias. A lo que le tienes miedo, ¿no? Si, si eres aracnofóbico, pues, te exponen poco a poco, gradualmente, a, a las arañas. Si le tienes miedo a tal cosa, te van exponiendo a eso para que vayas perdiendo el miedo. Entonces, eh, Bruno Díaz, Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Un niño se expone hacia los murciélagos, que lo, que lo cubran, que. Que lo hagan suyo, que lo hagan suyo. Tómenme, güey. Sí, sí, sí. Entonces, él se viste de murciélago, no porque le gusten, güey, sino todo lo contrario, güey, porque. Le dan miedo. Y quiere causar ese miedo, pues, a la lacra, digámoslo. A la lacra, sí. Uno que me pareció así súper, súper, digamos, interesante, güey, es este síndrome de Munchauser, Munchauser por poder, güey. Por él le da el moncho, güey. Le da el moncho, este. Es el síndrome del moncho, güey. Ese, ese, digamos, síndrome es cuando un papá o una mamá exponen a su hijo, digamos, a enfermedades o les hacen creer que están enfermos para curarlos, güey, para. Los vuelven como hipocondríacos. Como esta, ajá, como por esta necesidad de estarlos cuidando, de salvarlos. Entonces, Batman aplica muchas veces esto con Robin, pero yo creo que en esta película yo creo que este síndrome afecta a toda ciudad gótica, güey. Batman pone en peligro a ciudad gótica para satisfacer su placer de salvarla, güey. De salvar a ciudad gótica, pues, de, ¿de qué, güey? Pues, de él, güey. ¿Qué tipo más narcisista, güey? Exacto, güey. Entonces, claro que se justifica muy bien porque Batman ya quiere dejar de ser. Batman. Batman, güey. Sí. Ya le pesan los muertitos que trae, güey. Sí, güey. Y otra que. Por gusto propio. Su presidente ha dado muestras de que le pesa así en los muertitos, güey. Otra que es como de las más, digamos, notables es que esta onda de estarle poniendo su nombre a cada cosa, el Batty. Mío. Ajá. Es posesivo, güey. Es egomanía, güey. Su Batty novia, ¿no? Su Batty esposa. Hasta la, hasta Batgirl tiene su propio nombre, güey. Es de mi propiedad. Eso es egomanía, güey. No, güey. Batman es un egomaniaco, güey. Es una fichita, güey. Tiene pedos. Es una fichita, güey. Es tóxico, tóxico. Y, por supuesto, tiene doble personalidad, güey, que ya lo decíamos. Él es, él tiene una doble vida, güey. Otra cosa, ahora, volviendo a la película. ¿Qué llantotas? En la recta, digamos, final. No exactamente la final, pero ya más para acá, ¿no? Ajá. No, más, ya más para allá. Más para, o sea, más para allá, pero más para acá. Pero vámonos para acá. Bueno. Pues. El Guasón hace un increíble, un increíble plan para que mientras. Las. Ubica. A Harvey en un lugar. Ajá. Eh. Rodeado de barriles de gasolina, güey, petróleo, lo que sea. Sí. Flamable. Ajá. Flamable. Ajá. 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 Y le pone a Rosita en otro punto de la ciudad. Ajá. 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 Y le hace creer que van a rescatar a Rosita cuando en realidad el que está, la, la prioridad a la que, la vida que están priorizando. Es la de Harvey. Es la de Harvey, güey. Sí, o sea, lo pone en duda muy cabrón, güey, a, a Batman, güey, le hace una prueba de fuego de, vas a jugar mi juego, güey, vas a. Estás en mi campo, güey. Sí, güey. Sí, en tu cabeza, no tú, en la mía. Y está como chido cómo juegan con esta parte del azar precisamente con Harvey, güey. Que es una persona que crea su, crea su propia suerte, según él, güey. Sí. Tiene ahí una moneda. Con doble cara. Con doble cara. Ajá, güey. Ajá. Con un hoyo. Entonces le echa a las máquinas y la saca. Era, era el que hacía trampa en las maquinitas del Harvey, güey. Entonces, pues ya. Entonces, está bien chido cómo tiene esta interacción con el guasón. Que le mete su ideología, güey. Este, a ver si, si muy villano, pues, este. Qué bolas, mi chavo. Juegatela así, chavo. Y, güey, la escena en donde le pone la pistola a, 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 a él mismo, güey. Así en la, en la boca al pinche guasón, güey. Mira, esa escena creo que es clave. Porque esa escena, no sé si han visto bien la escena. El Joker está agarrando la palanquita hasta que activa. No es pendejo, claro. No es pendejo. Eso habla mucho del personaje. Creo que eso nos habla de que se hace pendejo. Es mierda, güey. Exacto, güey. Eso de que dice, de que parezco un güey con un plan, es porque sí tiene un plan. Ah, obviamente. Sí, claro. Claro, güey. Claro. Entonces, el plan de Joker es hacerse pendejo. Así, ay, yo me hago el loco, güey. Se hace, pues, pues, eres un payaso. Hasta el principio. Ay, padre, padre. Aparte del banco, los autobuses tenía medido el tiempo cuando iban a pasar. Sí, güey, güey. También, esta parte de que el guasón sabía que los, tanto él como Batman están mal de la cholla, güey. Pero él es el único que lo acepta, güey. O sea, él es el único que sabe el juego y sabe que sin Batman no sería quien es. O sea, no es el guasón. No habría rival. Sí, güey. Ahora, otro misterio es que no lo, o sea, lo vemos caer, pero no lo vemos morir. O sea, no lo vemos, digamos, dar el, dar el costalazo. Claro, güey. No, de hecho, ni lo vemos. Ah, no, sí. No, no cae. Sí cae. No lo vemos dar el costalazo, sí. Según yo queda amarrado, güey. Es cuando tiene este discurso con él de que tú existes, yo existo y que vamos. Y queda amarrado. Fuerzas contrarias de algo. Eso es lo que pasa cuando un objeto inamovible se encuentra con una fuerza imparable, güey. Fuerza imparable. Es como de, órale, yo, las frases pachecas de Christopher Nolan. Sí, sí, sí. Muy Nolan, sí, exactamente. Y la famosísima que le dice, si yo le digo a la gente que mañana voy a hacer un desmadre y voy a matar un chingo de gente, güey, nadie hace un pedo porque es parte del plan. Pero les digo que voy a hacer un plantón en el Senado, todo el mundo pierde la cabeza. Menciona al alcalde. Ajá. Si digo que voy a atacar al alcalde, todos se vuelven locos, güey. Exacto. Digo, tiene muchas cosas, este, muy. Eso habla, sí, mucho de algo que sí pasa en la realidad, que es que la justicia sí es bien pinche selectiva. Muy cabrón. Que justamente si alguien de Varo tiene un pedo, ahí van todos. Ah, sí, a ver, este, le ayudamos. Y llegan los medios así, pero, o sea, la gente que no tiene ese alcance y la tiene que sufrir más, ni los pelan. Exacto. Triste, pero cierto. Ya poniéndonos políticos aquí. Políticamente incorrectos. Y qué vemos, digamos, ya al final, pues, que obviamente, pues, Batman hizo de la suya, logró, pues, salvar, o sea, pero está interesante lo que les había dicho, o sea, en realidad los salva de un desmadre que él mismo provocó, güey. Y es por eso que a Batman ya le pesan los muertos, porque específicamente, al menos en esta película, dice tener cinco. Al menos en esta película dice tener cinco muertos. Y entonces llega un compañero, que era compañero también de Harvey, güey, y le dice, mira, este güey ya se murió y lo vieron todo quemado, casi, de hecho, casi los mata. Y este, y dice, ¿sabes qué? A mí ya no me puedes, puedes proteger porque yo ya he matado al menos a cinco personas, güey. Y a este güey nada más le lavaron el coco e hizo dos, tres pendejadas, pero este güey hizo mucho por las calles de la ciudad. Entonces, preséntalo como, como el héroe que es, ¿no? Y a mí ya déjame echar a correr porque ya vienen por mí los puercos, siendo que también era puerco. Así es. Y entonces, se da la fuga, güey. El, el hijo de, de este policía se queda con las ganas de hablar con Batman, ni pedo. Nunca viene, es el único que deja plantado, ¿no? Es el único que deja plantado, güey. O sea, ¿cuánto se gastó en esa pinche batiseñal, güey? Que gasta luz de la ciudad, que se le cobra a los ciudadanos de a pie que pagan los impuestos y el pinche Batman no aparece, güey. Exactamente. Cuando, cuando vale verga, siempre aparece, güey. Ajá. De la nada, ¿no? O sea, en otras ocasiones dices, ah, no mames. Y luego dices, también este nada más el muchacho sale de noche. En el, ¿cuántos crímenes se le escapan en el día, güey? No mames. Oye, a ver, tú muy vigilante de noche, pero aquí te me estás yendo, hijo. Sí, güey, o sea, realmente en el día él no chambea, güey. Bueno, pero está Superman, güey. Oiga, así ya como para ir concluyendo, hay una parte en Kill Bill, al final, en donde el buen Bill se echa un monólogo sobre por qué Superman es su superhéroe favorito, güey. Que es porque Superman es el único, digamos, superhéroe auténtico que ya es un superhéroe, que ya trae un, un traje ya que es de él, pero que su disfraz es de humano, güey. Es el único superhéroe que se disfraza de humano para pasar desapercibido, güey. Batman es un empresario, pues, que se viste de superhéroe para pasar desapercibido, güey. Es una vestida. Es un, es un millonario ocioso, güey, ya así para, porque, este, Batman no, o sea, yo creo que ciudad gótica, digamos, no sería lo que es sin Batman, pero todo esto se pudo haber evitado si los dos hubieran ido, tanto el de Guasón y el Batman, a terapia, güey. A terapia, güey. Y a edad temprana, porque desde temprana manifestaron sus vicios los dos. Exacto, güey. Cuiden su salud mental, por favor. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Porque, porque hay un, digamos, un sanatorio, asilo en Godgam, que es, Arkham, 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 es como el hospital para los psicópatas, para los equilibrados de ciudad gótica, ahí el Guasón estuvo ahí muchas veces. Ahí se graduó, mano. Ahí conoció a Harley Quinn, de hecho, en el cómic. Ah, Harley Quinn, güey, claro. Que también la, la manejó. Sí, güey, o sea, el Guasón mentalmente es un personaje poderosísimo. Se supone que esa es su habilidad, ¿no? O sea, su. Sí, exacto. Su mente. Y, pues, creo que de Batman ya, ¿no? Sí. Señor Batman, además ya se retiró por decisión propia e irrevocable, güey. La, la tercera parte yo creo que es la conclusión más bonita que le pueden dar a Batman, porque yo creo que precisamente. A este monstruo Batman, ¿verdad? Ajá, porque yo creo que precisamente es lo que merece el personaje, güey, ya. Bye. Vete. Vas tu vida. Exacto, güey. Eso es algo que debieron aprender. Ve a ser rico, ve a ser rico a otra parte. Ajá. Exacto. Sí. Los de DC, ¿no? Que, que como que deben darle cierra a las cosas y no abrirse tanto. Pero, pues, ya venía otra trilogía. Ya venía otra trilogía. Con el señor Robert Pattinson. Ya, y ya pudimos ver a otro Joker, eh, ahora, también lo de Heath Ledger y su muerte, pues, también fue todo un tema de. Sí, güey. Qué pedo con los actores y su forma de encarnar a los personajes. Le dio mito a la película, ¿no? Le dio una pata de sangre, güey, sí. Más que lo que sí era, o sea, también está lo que sí vemos y lo que no vemos. Exacto, güey. Sí, yo creo que lo alimentaron varias cosas para que no fueran, para que ni eso fuera como tan claro, güey. O sea, la, la muerte de Heath Ledger es aún un puto enigma, güey. Sí. Ah, güey. Sigue siendo. Pero que no mames, se mamó con ese guasón. Se lo mamó. Sí, se avientó una escena tremenda. Le valió el Oscar posto. El único Oscar. Sí, güey. Que tuvo, el único Oscar que tuvo esa película, güey. Ajá. Y que es la única película que hagan, es la única película de. Eh, superhéroes creo que ha ganado un Oscar, digamos, importante, güey. O al menos en esa categoría, güey. Fue actor secundario, güey. Ok. Es que creo que es la. Sí, porque la de Black Panther ya no tiene la misma categoría tan alta como. Sí, exacto. Como este premio, sí. Que ya aunque fue póstumo. O sea, claro, qué mal pedo, güey. Y pues, eh, esto fue todo por el episodio. Una película oscura, güey. Una gran película oscura, con sus tintes. Sí, sí, sí. Contada por el mismísimo Caballero Oscuro. El Caballero de la noche. Muchas gracias, Ed Ojaso Rojaso. Ojaso Rojaso, Ed Samudio. Nos pusimos oscuros y filosóficos y políticos. Nos pusimos oscuros y, ajá, y. Geopolíticos. Nos dio la noche porque esta fue la tercera toma que hicimos. Porque hubo muchos problemas técnicos. Pero creo que, mira, salieron cosas bien, eh. Hicimos una trilogía. Podemos hacer la. Podemos hacer la sección de Pregúntale a Batman. Vamos a hacerla. Pregúntale a Batman. Pregúntale a Batman. Ponte la, ponte la Ed, ponte la Ed. A ver. Entonces, vamos con la sección. Pregúntale a Batman. ¿Cómo es mi la rola? Batman. Pregúntale a 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 Batman. Batman, pregunta número uno. Sí. ¿Cuántas veces te has tropezado con tu capa? Este, híjole, qué pregunta tan fuerte. Sí, muchas, muchas, muchas veces. Más cuando voy Batipacheco. Con el Batiporra. Batipacheco. Después unos Batipipas. Batman, ¿verde o roja? Verde. 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 Al huevo, Batman. Batman. ¿Qué sabes del SAT? ¿Qué? ¿Del SAT? Del SAT. ¿Pagas impuestos? ¿Pagas impuestos? Este, siguiente pregunta. ¿Es tu enemigo? Este, sí. Es peor que el guasón. Ok. Batman. ¿Quién es más oscuro? ¿Tú o el chino? Eh, depende de dónde lo veas. ¿Cuál es tu parte más oscura? ¿A qué hora? Depende a qué hora lo veas. Depende si hay sol. Depende si le ves el oscuro. El lado oscuro. El lado oscuro. Verga. Este es fuerte, ¿eh? Ah, ok. Esa fue la pregunta. No, ahorita no, gracias. Qué bueno. No, gracias. En talsa verde. Va, dice. Pregunta, pregunta. Ya. Si fueras a un puesto de tortas, ¿qué elegirías? ¿La Gloria Trevi o una cubana? La Gloria Trevi. Perfecto. Sí. No quieres saber por qué no, está bien. No, dilo, dilo, dilo. No, no, no. Mejor así. ¿Qué signo eres, Batman? De pesos. No, de dólares. De batidólares. Este, no, no, no sé, no sé, fíjate. ¿Qué signo será Batman? Ya, en serio. Yo lo veo muy... Como Tauro, ¿no? Yo lo veo muy Tauro. Como muy Tauro. Con ascendencia a Pisces. Sí, algo. Repelente con acuerdos. ¿Qué te desayunas en la mañana? Unos batihuevos. Un batichocomil. Un batichocomil. Un batido. A veces un batido. Muy bueno este. Muy bueno este. De huevos, porque soy millonario. Así es. ¿Tú quieres preguntarle algo a Batman? Ya, pero no seas penoso ya. Es que son dos caballeros. Está confundido. Todavía no lo proceso, chido. Tírala. A ver, Batman. Sí. Batman, yo te quiero preguntar. ¿Cuántos años tienes, güey? Pero si no me quieres responder esa, entonces me vas a tener que responder la del SAT. Qué perro, ¿no? Pues este. Tengo treinta. Tengo este. Tengo veinte. Es que depende también, ¿no? ¿Cuántos años tendrá Batman? O sea, es que ya lo vimos viejo. Yo lo veo como cuarentón, güey. Si es el de Edward Cullen, digo, el nuevo Robert Pattinson. Ahora está chavo. Y ya está chavo, ya estoy chavo. Ya no es tanto así, es más. Ay, pues yo soy Batman. Buenas tardes. Batman joven, Batman joven. Sí, Batman fresco. John Batman. No sé cuántos, cuántos. Little Batman. ¿Y cuántos años creen que tenía Batman cuando fue la de Aca de Night? Yo lo veo cuarenta y tantos llegándole al cincuenta. No, yo lo veo cuarentón. Sí le veo cuarentón. Sí le veo un doventa y ocho, güey. Ajá, de cuarenta y ocho para arriba. Ajá, ¿no? Y el nuevo cuarenta y tantos. El nuevo es el chavo. El nuevo yo sí lo veo treinta y tantos tirándole al cuarentón. Sí, no estará en sus veinte. Igual ya está en sus treinta y dos, treinta y dos, treinta y dos, treinta y dos. Muy buena pregunta. Batman. Ah, no, me confundí. Yo soy el caballero. El caballero. Si fuera usted presidente, ¿qué partido político sería? El presidente del Partido Nacional Marihuanista. Ah, la virgen. Si no, el mundo le ayuda a hacer chum. Y pues, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber sintonizado el episodio 18. Gracias, hojazo rojazo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, chicos. El batituist, el famoso batituist. Ahora venza el batiporro. A ver, sé que lo es que toque. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Cinemagallito.